Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Jamil! 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 ¡Dale más cerca! ¡Corra! ¡Bien Mauro! ¡Bien! ¡Bien! El 9 está solo. El 9 está solo. ¡Gol! 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 Dale, dale. Dale, dale Mauro. Dale Mauro. Dale Mauro. Dale Mauro. Dale. Bien Franco. Ahí está. Ve, ahora sí. ¡Vamos ahí viejo! ¡Vamos ahí viejo eh! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, adelante! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Chino, ¿más complicado de lo previsto? Sí, se complicó por ahí, este... por falla de nosotros, entramos medio dormidos el segundo tiempo y bueno nos hicieron el empate y nos costó después dar la vuelta. Viendolo desde afuera, queda la sensación como que hacen el gol, el arranque del partido y después literalmente se quedaron. Sí, así como decís vos. Este... era el planteamiento del partido, era manejar nosotros el partido, éramos locales y somos locales. Y bueno, por ahí hicimos el gol y medio que después nos costó jugar, mucho roce y bueno lástima que después armó todo el quilombo este, ¿no? Quedaron pocos espacios, digo, era mucho correr, mucho meter y echaron el resto de una pelota que vino primero de derecha, izquierda y después la terminan definiendo. Sí, este... Bueno, a eso jugamos nosotros en la semana tocar y crear espacios entre... tenemos delanteros que son terribles arriba y bueno, este... se crean ellos también los espacios solos y... y bueno, por suerte se dan las cosas ahora. Chino, te hago la misma pregunta que le hice a tus compañeros en cada uno de los partidos después de cada victoria. ¿Quién le quita la ilusión a este plantel? Sí... Ojalá que nadie. Porque... desde marzo que... que yo me uní acá al plantel, este... se entrena... se entrena... se entrena duro... este... eh... la semana que llueve venimos siempre a entrenar. Esa semana... esa semana de lluvia venimos siempre. Nunca cortamos. Este... es un grupo que... que... todos trabajadores venimos a las 8 de la noche... eh... desunchares trabajando. venimos... nos rompemos el lomo acá... corriendo... y jugando al fútbol. Es duro, es duro, pero... bueno... el sacrificio... este... está dando resultados. Chino, y hasta la última. Vos que tuviste la oportunidad de jugar al fútbol profesional. ¿Qué es lo que tiene esto que no tiene otro nivel? Y... la humildad. La humildad, el sacrificio... el esfuerzo... como te digo... de venir... dos o tres veces por semana... es difícil... eh... el frío... muchas cosas... eh... bueno... no es lo mismo... estar en... en un... en un plantel profesional... entrenamiento profesional... pero bueno... eh... yo lo uso a esto como para... seguir moviéndome... y... y jugar al fútbol nada más. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y bueno... dejá mandando un saludo a mi viejo... que... este... se vino de... y bueno... este... no... a toda la gente de acá... gracias por el apoyo de siempre. Grupo Meridiano... te ofrece más opciones... para que tu hogar... cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano... te conecta.